hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de presentaciones y verificaciones de equipos y herramientas de calidad el día de hoy les voy a presentar este kit de enfriamiento peltier de refrigeración con un código 75 82 32 87 0 5 87 es un encargo que hice para un proyecto que voy a hacer más adelante y este kit de enfriamiento consta de una placa peltier es la tec 1 12 706 de 12 volt 6 amperes y equivale a 60 watts es una placa peltier pequeñita trae su ventilador con sus tornillos y tuercas trae otros tornillos pero estos tornillos son para este ventilador trae su rejilla para que no se vaya a lastimar uno y meter la mano en el ventilador trae su almohadilla para poder hacer la parte del la unión con el disipador y aquí está el disipador son dos dos disipadores de aluminio la placa peltier tendrá que ir aquí colocada con su respectivo almohadilla para poder hacer que disipe el calor de mejor manera la otra el otro disipador iría de este lado se atornillaría recuerden que de un lado va a expulsar frío y del otro lado va a expulsar calor preferentemente hay que recordar que el más grande es para el calor el pequeño es para el frío a la hora de alimentar los 12 volt va a ser esta diferencia de potencial lo que va a ser el cambio de temperatura donde la placa nos dará este fenómeno de refrigeración los ventiladores son para ayudar a disipar el frío y el calor del aluminio perfecto vamos a volverlo a poner viene completo creo que estaré muy pronto dándoles más especificaciones acerca de este proyecto un mini refrigerador es lo que quiero hacer para aplicaciones simples este kit lo compré por mercadolibre y si gustan saber más de él pueden preguntarme mandándome mensaje y les daría más indicaciones de este y espero mostrarles mi proyecto que tengo preparado con este kit de enfriamiento Peltier bueno amigos espero que les haya gustado estamos en las próximas emisiones para más y presentaciones de equipos y herramientas de calidad nos vemos hasta la próxima chao y 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